Buenas tardes, vamos a ver el que he enseñado de un compresor hermético, de frigorífico, este iba con el 600A. Bueno, y vamos a empezar con el clisson, vemos que tiene el clisson, y ahí tenemos un cerámico, que lo que hace es que cuando pasa la intensidad de la corriente, pasa, enciende el motor, y corta, enseguida con la intensidad de la corriente corta. Bien, vamos a poner su plastiquillo, para dejarlo todo en más o menos condiciones. Bien, ahí lo tenemos, sabemos cómo va conectado. Bien, vamos a empezar con esta, el cable, el enchufe, el enchufe de la corriente, lo vamos a enchufar primero el condensador. Lleva un condensador de 4 micrófonos, y llevamos el marrón, marrón, lo vamos a poner, en la entrada, como hemos dicho, del cerámico, que está abajo, ¿vale? Entra, y por aquí saldría, entra, y saldría al neutro. Neutro, por lo tanto, es, tenemos puesto ya el condensador. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a proceder a enchufar el enchufe. El enchufe, si veis, aquí falta un tornillo, que yo ahora lo pondré. Ese tornillo es, va al chasis, por lo tanto, eso es toma tierra. A veces pondré el logotipo, aquí, no se ve a malas penas, pero sabemos que es ese por eso. Lo enchufamos. El azul, sabemos que va con el azul, porque es el neutro. Y este, ¿y este dónde va? Bien. Este va aquí. Bien. Ese va ahí. ¿Por qué? Ahora mismo, aunque lo enchufe, no arranca. No arranca, porque para que arrancase, yo tendría que enchufarlo directamente ahí. Bien. Si tenéis que usar el motor para otra cosa que no sea, que tenga termostato, podéis dejarlo así. Si yo ahora mismo enchufo, vamos a hacer la prueba enchufando, veréis que arranca. ¿Vale? Arranca. Bien, desenchufamos. Si lo quito, y lo pongo ahí, y enchufo, no va a arrancar. Bien. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos este cable, que es el termostato. Como vemos, tiene que hubo cuatro cables. ¿Vale? Tenemos cuatro cables. Y tenemos, si habéis dado la electricidad, veréis que siempre el marrón, gris y negro son líneas. Y este es tierra. Tierra con tierra. Tierra con tierra. Marrón con marrón. El negro. El negro. El negro no lo vamos a poner con marrón. El negro es el termostato. Por lo tanto, se enchufa ahí. ¿Vale? Aquí si veis, es porque yo enchufo la corriente, viene la corriente por la línea esta, recibe corriente de la línea esta, marrón, que va al termostato, y de este termostato, vuelve por la negra, y da servicio al cliso. Si hay notas más calor de la cuenta, notas más gente de la cuenta, saltará. Para que salte. Y este cable no es que me sobre. Este cable, como digo, es línea, pero este cable es que le da servicio a la luz, a la luz del habitáculo, al que vale interruptor, al que enciende la luz del precarifico, que lo podemos constar en línea. Se puede conectar donde queramos, aquí o bien en este. Lo vamos a dejar sin documento, porque no tiene servicio. Lo tengo desconectado. Bien, ahora está bien enchufado todo, a ver si lo ponemos, si encendería, y iría con el termostato. ¿Veis? Este tiene bastante fuerza. Pues ya veis como va la conexión. Bien. Azul con azul. El condensador va directamente al cerámico. Bien. Y bueno, y no hay mucho más. Pero le haya servido de ayuda. Bien. Y acordarse que el gris, va enchufado en línea, marro o negro, para el servicio, al interruptor, que le da servicio a la luz del precarifico. Bueno. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otra.